Mi vida es herida Herida, andas por la calle diciéndole a todos que yo te mentía Sufrida, sedienta de amor y de aquella alegría que un día tenías Mentiras, montaste tu juego, apagaste el fuego, todo lo que sentía yo Mentiras, te llevas por todo, no era la vida que yo merecía Herida por amor, herida el corazón, herida sin razón, la misma vida Herida por amor, herida el corazón, herida sin razón, la vida así Esa mujer se fue y me dejó con mi vida herida Pero la quiero Herida, andas por la calle diciéndole a todos que yo te mentía Sufrida, sedienta de amor y de aquella alegría que un día tenías Mentiras, montaste tu juego, apagaste el fuego, todo lo que sentía yo Mentiras, te llevas por todo, no era la vida que yo merecía Herida por amor, herida el corazón, herida sin razón, la misma vida Herida por amor, herida por amor, herida el corazón, herida sin razón, la vida así I, yeah, oh, yeah, yeah, oh, yeah, 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 yeah Repuso en su casa, bien, felicidades Que se sientan en el sub-y A bomba suce Y en sus casas con las manos todo el mundo Herida por amor, herida el corazón Herida sin razón, la misma vida Herida por amor, herida el corazón Herida sin razón, la vida así Herida por amor, herida el corazón Herida sin razón, mi misma vida Herida por amor, herida el corazón Herida sin razón, la vida así ¡Felicidades! ¡Pero que soy el bombazo! ¡Oye Banchi, díselo ahí suavecito! ¡Pero ahora te canto otra vez! Herida por amor, herida el corazón Herida sin razón, la misma vida Herida por amor, herida el corazón Herida sin razón, la vida así Herida por amor, herida el corazón Herida sin razón, mi misma vida Herida por amor, herida el corazón Herida sin razón, herida el corazón Herida sin razón, la vida así Herida por amor, herida el corazón 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 ¡Gracias!